Llega el mostrador, saca su cuchillo, sin preocupación, dice que le entregue la registradora. Saca los billetes, saca un pístolo, sale con un tiro, en su disco. La boca no vieron, no vieron nada, no vieron nada. Para la pechorilla, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme, porque ten cuidado, para meterle mano. Hay que ser un bravo, si no metes preso, ya ya no voy a morir. Porque un niño huyó, de la policía, Juan y Colima, ella se tiene el baño de malicia viva. Y siempre se alivia, con el que está arriba. Y aunque a medio mundo, le robó la plata, todo lo comenta. Al señor, porque tiene una vez que pida, porque tienen hambre ya. Ya fue el niño, ¿no? Llámale, pues. Todo el mundo, le robó la plata, todos lo conectan, nadie lo delanta. ¡Vamos, sí! ¡Sí! Ellos van a pedir la carta, entre allá, entre allá. ¡Saca la voz de hombre! 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 ¡Estoy emocionado!